estáis viendo esa pelota flotando en mitad de la pantalla dice magia buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay de the medium como vimos en el capítulo anterior había aquí dos almas bloqueándonos el camino vale aquí tenemos el corta fríos que no podemos coger todavía pero parece que hay otra ruta hacia derecha vamos a atravesar este espejo la habitación es esta una nota una niña tranquila el señor rekovich está siendo irracional por decirlo amablemente soy una enfermera no una niñera entiendo que necesita que alguien la vigile pero yo ya estoy hasta arriba de trabajo incluso aunque dejase de lado todas mis otras labores aún tendría que cuidar del pobre señor tatkowski aún así haré lo que pueda al menos la niña es tranquila y reservada le gusta hablar con sus amigos imaginarios aunque creo que es algo normal a esa edad a veces la escucho y tiene conversaciones completas que suenan como si estuviesen hablando dos personas diferentes tienen mucho talento supongo que le viene de familia vale el jefe de hotel encargó a la enfermera que cuidara de una niña una niña que al parecer se comunicaba con entes de otra dimensión hostia aquí están por fin time de que back to the day room si os digo que estoy totalmente desorientado para volver al punto donde se supone que tengo que usar esto lo creéis creerlo y además todavía no hemos explorado a fondo esto allí no es sangre y una silla de rodadas parece una especie de enfermería que no me gusta que la gente que no me gusta no me gusta hola mi amor esta es tu profesora favorita es que estás ahí incluso la espectáculo que has dejado espero que porque quiero que te sientas todo Ella fue la primera. Bueno, ya sabemos que aquí había una enfermera que estaba lunática, que mataba pacientes y se llamaba Úrsula, que eso no lo sabíamos. Y me gustó. Hace lo que pase. Me aseguraré de que este es todo lo feliz que puedas. 450 miligramos de en la facsina. Eso te animará. No podemos coger nada de lo que hay en esa mesa. De todas maneras, ya llevamos una navaja. No sé en qué podría ayudarnos un bisturí. Vale, camino bloqueadísimo. Siempre me pone nervioso caminar en dirección a la cámara porque no sé lo que tengo enfrente. ¿Quién podría estar esperando delante? Vamos a usar el cortapernos que yo he llamado cortafríos. ¿Vas a casar con el cortapernos? Mariana y la rarita no le digamos cosas que le damos ideas. Vale, creo que podemos bajar, pero vamos a explorar antes lo que hay en esta planta. La verdad es que cada vez, conforme pasa la hora de juego, el juego se va tornando más y más oscuro. No me refiero a argumentalmente que también, sino al ambiente. Va anocheciendo y eso se va anotando el gameplay. Vale, me he quedado quieto porque creía haber escuchado otros pasos, pero no. Son los pasos de la propia Mariana sobre el cemento descascarillado. Vale, aquí creo que hemos vuelto al piso de abajo donde estábamos. Vamos a abrir también esta. Qué loquísima que estás. Se refiere a películas para adultos. Es una caja de sorpresas, Mariana. Vale, hemos vuelto a un pasillo en el que ya hemos estado de hotel o no. Pero antes de seguir avanzando voy a mirar el fondo. Yo creo que esto da a la piscina. Vale, aquí hay otra puerta, la podemos abrir. Volver a hacer un sascarillos con el cortapernos. ¿O se acabó el humor? Pues estamos en otra planta superior que da la piscina en la que ya hemos estado varias veces. Ahora sí hemos vuelto a un sitio conocido. No, todavía no. Ahora tengo que explorar la otra parte. Ya hemos visto que por ahí vamos a avanzar, pero no quiero dejarme nada detrás nuestra. Vale, aquí termina el pasillo y aquí hay una puerta hacia la izquierda. Vale, pues ya podemos volver. Que yo creo que por aquí sí vamos a llegar fácilmente a la habitación de los niños. En más, ya creo que es donde estamos. La tenemos prácticamente al lado. Y escuchando a la musiquita. Son como los aparatitos esos de placas metálicas que golpean los niños. Los xilófonos se llaman, no me acuerdo. Volvamos a usar nuestra herramienta con nombre de actor para cine de adultos. El pernos. ¿Te han acabado los chistes sobre herramientas? Hostia. Vaya corte que ha pegado ahí el juego. La luz. La luz. La luz. Ahí estás. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Estaba tan preocupada. Oh, sí. La luz casi me gustó. ¿Qué diablos es? Y... Se vino de mal, de nocturno, de nocturno, de nocturno. Nocturno? Es como la angustia, pero más. Una vez que se salió, no podemos parar. No es todo de ellos, Marianne. Todos mis amigos. Mis amigos. Yo soy el único que hay. Está bien, la tristeza. Estoy aquí ahora. No, no. Es un lixo también. Es como los otros. No debo que te atraparte. Pero se come a los vivos, se come a los muertos. Un poco de todo. Estáis viendo esa pelota flotando en mitad de la pantalla. Esa es la magia. Increíble. Ya hemos escuchado hablar de Richard. No, pero él era inteligente. Tal vez que te ayudara. Él era inteligente. Espera, ¿es...? Una cosa malta que sucedió a él. Recuerdo que se convirtió en un hólo. Como un púpetito. Él... Oh... Oh... Todo acertijo. Habla claro, niña. Era entonces que me pensé... Que había algo que me quería ver... Con mis propios ojos. Vale, sigamos avanzando. Buena para nada de tristeza que nunca nos dice con claridad... Nada. ¿Sólo quiere jugar? Vamos a relajar otra puerta. Vamos a relajar otra puerta. No sé qué es mejor si que te conteste o qué, ¿no? Música. En la cámara de abajo parecen como si fueran gruesas raíces de árbol. Serán gruesas raíces de árbol. Un pozo de inspiración. Tomás, siempre me ha asombrado en la profundidad y complejidad de su imaginación. Me fascinaban los paisajes surrealistas que hilaba su mente. La forma en la que los describía, con cada minucioso detalle. Era como si realmente lo hubiese visto todo. Como si algo o alguien retirase el velo y le permitiese ver más allá de los límites de nuestra realidad. Un ángel. Un demonio. Hay realmente diferencia. Este camino me importaba, ya que sus visiones cobraban vida en mi lienzo. Hay quien diría que utilice al chico para avivar mi menguante creatividad. Pero, ¿cómo no iba a hacerlo? Dejar que esa perspectiva única, que ese inagotable pozo de inspiración se desperdiciase. Eso sí que sería un pecado imperdonable. No tengo claro quién habla. Esa nota la escribe Richard. Vale, aquí está pasando algo. Todavía no. La verdad es la enfermera. ¿No piensas que él debería estar mejor en una casa de medicina? ¿Qué es lo que tiene con la familia? Richard no tiene una familia. Oh, el malo. Me presentan tantos personajes a los que no logro verle la cara porque son sombras blancas. No, 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 sal de ahí. Es muy difícil ubicar la acción. Vale, esto es otro trozo a la partitura de música. Vale. Ya tengo dos. Me falta todavía uno más. Escenario mucho más amplio que los otros. Vale. Antes de avanzar por esa puerta voy a explorar también por aquí. Vale, aquí hay una nota. Un chico muy especial. Recuerdo el día que lo conocí. Trabajaba en una fábrica y aún era más un niño que un hombre. Tenía los ojos muy abiertos y siempre miraba al de reojo como un animal asustado. Sus padres habían muerto en el alzamiento de Varsovia. No hablaba de lo que vivió en los años posteriores y yo nunca insistí. Pero pronto resultó evidente que no tenía a nadie más en el mundo. Supe inmediatamente que a pesar de su juventud había visto cosas que nadie de su edad debería haber visto. Supe inmediatamente que era especial. El alzamiento de Varsovia ya sabéis que es un suceso histórico durante la Segunda Guerra Mundial que tenía a los judíos en campos de concentración. Y uno de los campos se... ...pulegó a la ciudad. Los caballos. Los caballos, los caballos, los caballos, los caballos. Los caballos. Es posible que el nombre de tristeza en realidad sea Lily, Lilian. ¿Y qué leéis ser? Vale, hay otra nota aquí. Renunciando a la grandeza. Pasé varios años tratando de guiarlo en la dirección correcta intentando que viese su enorme potencial. Pero él siempre se negaba. Decía que no servía para pintar y que veía nuestras reuniones como terapia. No como una expresión artística. Con el tiempo acabé por convencerlo y aceptó ir a la universidad con la condición de estudiar lo que él quisiese. Así fue como emprendió su camino para convertirse en arquitecto. Al principio fui bastante escéptico y creía que estaba renunciando a la grandeza en pos de mera competencia. Pero en el fondo supongo que me alegre de ser el único que daba vida a sus visiones. Y entonces la conoció. Nuestras sesiones de pintura empezaron a ser cada vez menos frecuentes. Dado que ya no necesitaba mi ayuda para enfrentarse a sus demonios interiores. Arquitecto. Arquitecto. Con lo de arquitecto puede hablar con él. Puede estar refiriéndose al diseñador de este sitio. Al que construyó el hotel tan extraño. Yo he venido por aquí. Yo he venido por aquí. Muy, muy confuso orientarse viendo dos realidades. Vale, vamos a seguir explorando pero... Vamos a ver si yo puedo pasar por aquí. Vale, por aquí no puedo pasar pero habría otro camino también. Este sitio está lleno de recuerdos. Malos, culpa, humillación, rabia. No tan doblado, ¿eh, Marian? Una lógica en la locura. Se convirtió en una costumbre para nosotros. Nos sentamos con un cuaderno de bocetos preparado. Y él cerraba los ojos y empezaba a hablar. Describía las cosas que veía con el ojo de su mente. El oro y el esplendor de otros mundos más allá del nuestro. Lo que empezó como un inocente ejercicio sobre la imaginación. Acabó por convertirse en un inacabable pozo de inspiración. Mi mano no se atrevía a descansar abocetando frenéticamente mientras él describía lo indescriptible. Durante un tiempo me pregunté por qué estaba tan ansioso por compartir sus visiones conmigo. Parecía que para él era una carga. Una fuente de gran dolor y angustia. Pero finalmente lo entendí. Quería compartirlas con alguien que las viese como una fuente de belleza y no de locura. Vale, seguimos hablando del pupilo y del pintor. Vale, nos queda por ver algo en este mapa mundial. El globo terráqueo omite soledad. Parece incompleto, le falta algo. Vale, vamos a tener que regresar más tarde a interactuar con ese globo terráque. A completarlo. Vamos a seguir explorando. Vale, mierda, si es que siempre estoy mirando a pantalla de arriba, tío. Como la mayoría de los objetos aparece en la pantalla de arriba. Vale, pero puedo pasar como solo. Hemos podido pasar. Vale, esto va a ser lo que le falta a la bola del mundo. Y me lo puedo llevar sin más. Creo que esto solo lo podemos activar cuando vengamos con Miriam. Con la otra parte de Miriam. Puedo mirar, pero no parece haber nada. Hay que volver. Vale, vamos a colocarle lo que acabamos de coger a esa bola del mundo. Vale. Vale, estoy viendo una boca, una nariz y unos ojos, o me estoy volviendo loco. Vale, a ver si consigo recordar cómo era un rostro humano. Los ojos van arriba. Uf. Es difícil de explicar, pero que tenga su... Que tenga su truquillo a la hora de moverlo. Vale, lo estoy girando yo. Creo que tendremos que colocarlo hacia la terraza. Vamos a ver si estaría así. Sí, ahora podemos salir por aquí. Ese pueblo es bastante clase con ciertos juegos. Elementos de escenario que cambian su configuración para dar... Vale, ahora tenemos la luz que nos permitirá pasar por las polillas. Y hay un piano también. ¿Por qué no hemos completado la melodía? Vamos a tener que completar la melodía, que todavía nos falta un trozo. Vale, parece que aquí hay algo. Richard hablando con Lily. Vale, he acertado antes. Lily es tristeza. Ya sabemos cómo se llama la niña. Eso al final nos puede ayudar para... Me imagino que para salvarla. Que ya hemos visto que hacía falta un nombre. Para que su alma descanse. Y aquí hay otra puerta de carne. De esas que me gustan tanto. No voy a volver a quejarme. Y pillando ya hasta el bustillo a esto. Vale, esto no había visto. Una llave con un 7. Llave de la sala de personal. Y esta foto no me deja tocarla. Pues casi me la paso por alto. Vale, hemos vuelto al sitio este central por otra puerta que antes estaba acelerada. Aquí habíamos encontrado un fragmento de los caballos. Pero yo creo que todavía nos falta un sitio que visitar. Vale, esta es la llave que tenemos. Este juego comete un fallo que yo creo que es muy frecuente en los indies. Que es presentarte muchos personajes. Mucho historia. Y no ponerle cara a esos personajes. Aquí por ejemplo, en vez de ponerte un modelo del personaje para que tú te acostumbras a saber quién es. Te pone esa imagen blanquecina que no te permite identificarlo. Eso es muy confuso. Ya podemos volver a ese piano. Las gafas. ¿Eso es como te encontraste? Sí. Él estaba solo estando ahí. No sé lo que acabo de ver. Ya estoy perdido un poco la gana de esforzarme porque el juego... Por explicar yo lo que el juego no me explica correctamente. Una pluma. No sé, no sé si lo que el juego no me explica. No sé si lo que el juego no me explica. ¿A niñas como Libby? Ya reconozco que me está frustrando el argumento. No el argumento, sino la forma de contarlo me parece un despropósito. He estado intentándolo y tal, pero no. Esto está bastante mal contado. Vamos a localizar el piano, a ver si un poco de música me tranquiliza. Vale, aquí estaba el piano. Hemos puesto eso ahí y ya nos deja cargar la energía. Ahora vamos a poder atravesar el pasillo con las polillas. Pues está apareciendo a vosotros que el argumento es un poco confuso por no decir que es una locura o era cosa mía. Es decir, vosotros tenéis claro quiénes son los distintos personajes. La enfermera, Richard, la niña. Es un jaleo de tres paredes. No, me he equivocado de poder. Yo quería este. Vale, ya era para ver. Ya quería que no lo había conseguido. Hay algo moviéndose al fondo. Manos gigantescas entre los arbustos. Vale, y aquí parece que también hay algo. Un cuadro. ¿Lily te recordaba a Thomas? Pues de acuerdo, me fío tu criterio Miriam. Tiene que haber algo más aquí. Vale, había otro camino por aquí abajo. Otra nota. Un nuevo hogar. Estaba acabado, tenía que dejar de contar conmigo. A mí, Richard Tarkovsky. A mí que mis trabajos son reconocidos en todo el continente. A mí de quien se decía que mi imaginación no tenía límites. A mí que mi nombre se convirtió en sinónimo de arte. Todo eso no significó nada para estos demócratas sin alma. Para ellos yo no era más que una carga, la fuente de peligrosas ideas liberales. Me sentí traicionado, vacío, necesitaba salir. Alejarme de la enfermedad y el vacío que asonan la ciudad. Pero por encima de todo, necesitaba un amigo, así que lo busqué. Sabía que su mujer había muerto unos meses antes. Cuando ocurrió, pensé que sería mejor no interferir en su luto. Y por eso ahora temía que me guardase rencor. Por no estar allí cuando más me necesitaba. En vez de eso, me ofrecí un hogar. Vale, ese texto, deduzco que se refiere a cuando Richard lo expulsaron de la universidad por sus ideas políticas. Vino a este hotel donde lo acogió Thomas. Vale, aquí también hay algo. Una muñeca. Una muñequita. No, 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 no. Es que aparte de lo que nosotros vemos en esa animación, en esas pequeñas historias, Marianne percibe algo en el interior del personaje que las vive. Más confuso todavía. Un lazo. El lazo de la muñequita. ¿Ya qué pasó aquí? ¿Qué hiciste, Richard? Vale, acaban de salir. Un rastro de, como yo la llamo, mariposas de esas. Y la silla se acaba de mover. Joder, ¿cómo está el patio? Esa sea la silla en la que llevan a Richard cuando se quedó vacío. Ya tenía que estar uno cansado para sentarse ahí. Vale, creo que este es el... Segundo personaje vivo que hemos visto en todo lo que llevamos de Who. Todos los demás, muertos. Es que es Thomas. ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de nosotros? Todo se está deslizando. ¿Qué? Sí, sé. No, necesito ser seguro. Tiene que haber algo alrededor de aquí. ¿Quieres? ¿Qué? ¡F***! ¿Quién está al otro lado del espejo? Tomás. Mira a quien finalmente decidió dejarme fuera de mi caja. Y solo cuando necesitas mi ayuda. ¡Surpresa! ¡Surpresa! ¿Sabes? No estoy en el mood. Solo dime lo que ves. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, puedo sentirlo. Está alrededor de aquí. En algún lugar. ¡Oh! ¡Estoy muy específica! ¡Hey! ¡Tengo que ayudarte aquí! ¿Qué? A veces me pregunto. ¡No! 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 ¡No hay nada aquí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No me equivocas en estas cosas! ¡No lo sabes! ¡No hay nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene que saber mejor que escucharte. Espera... ¿Qué? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿De dónde? Buscaba a Thomas Hay un libro en un agujero de la paleta Un libro escrito por su esposa muerta No, 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 no Page, después de Page Es como si se está obsesionado ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho? Si yo no supiera lo que habéis hecho No podemos saberlo Y le dejé a entrar a mi casa Estaba como un padre a mí ¿Cómo podía hacer esto a ella? Fucking bastard Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves Keep it together Think What do we do now? We wait And when he comes back Oh, just Whoa, 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 easy tiger Remember what's at stake here Just let me do What I do ¿Qué ha hecho de Richard para que Thomas quiera matarlo? Se supone que Richard vino aquí para hacerle compañía con la muerte de su mujer Continuó la historia ¿Punteno la historia? Lili I entrusted her to you Thomas did you do it hi, I don't Forced myself to look through it Cover to cover Every single fucking page Tell me you didn't hurt her Richard Thomas, please Tell me I want to let you go Thomas, I'll let you go I... it wasn't me Thomas You have to understand There's this thing inside of me Shut up You have to believe me I wanted to die What the hell is that I just wanted to die What the hell is that I just wanted to die Thomas, I'm so sorry She's my daughter I never wanted any of this I should never have come here But you did No one shows here Knowing what she means to me Thomas I... I swear I'll go away You'll never Wait Are you No Let me out Let me out Let me in Let me out Now I think I understand Maybe 應該 back to this story for sure is it ¿Qué es eso que salgas tanto a huesos? Joder, jamás pensé que me alegraría de ver a Stimbert Tienes tiempo para que se deshacen Acabamos de ver ¿Ahora llevo a Thomas? Vale, ahora sí he entendido lo que ha pasado Thomas ha entrado dentro de Richard Pero yo creo que eso lo vamos a ver en el siguiente gameplay de The Medium Guardamos, salimos y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!